Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más Gracias, mi amor Y al zapato que yo te hecha Y para querer Un periódico de ayer Habla una amiga de Orlando Yo soy... Sí, sí, sé quién es Lo que pasa es que Orlando se empezó a sentir pésimo ¿Orlando? Se murió Se murió Son pareja Sí, somos pareja Pero tú no vas a ir a ningún funeral Ni a ningún velor ¿Entiendes? Ay, yo simplemente estoy protegiendo a mis seres queridos No, nada Orlando es un ser querido para mí ¿Orlando? 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 ¿Orlando?